Proyecto paisajes productivos resilientes al cambio climático y redes socioeconómicas fortalecidas en Guatemala. Ubicado en la cuenca del río Nahualate, en los departamentos de Sololay y Xuchitepeques, el proyecto nace para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. En una zona de alta densidad poblacional con comunidades que viven en extrema pobreza, se ha beneficiado a 7.500 personas directamente y 59.500 de forma indirecta. Guatemala ha sufrido muchísimo con el cambio climático. Esto ha provocado que en Guatemala entonces tengamos eventos meteorológicos que han afectado inclusive la agricultura tremendamente y también ha afectado de manera económica a nuestra gente. Han habido demasiados daños en nuestro sistema, en nuestro ambiente, que ha provocado que también nosotros tengamos que ver la forma de cómo adaptarnos. El proyecto Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala es una iniciativa que surge gracias al apoyo financiero del Fondo de Adaptación, la cual es ejecutada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como agencia implementadora. Es un proyecto que nos está apoyando en preparar a la población, no solo en temas de gestionar el riesgo a este flagelo, sino también nos está apoyando para preparar a la gente en términos de mejorar sus capacidades de adaptación, a reducir sus riesgos y especialmente a fortalecer las redes socioeconómicas del lugar para que la población tenga otras alternativas, digamos, no solo de subsistencia, sino de mejorar sus propias condiciones de vida. El proyecto nace con un enfoque de cuenca, por eso el proyecto se implementa en la cuenca del río Nahualati y la idea es trabajar la parte alta directamente con las comunidades, trabajando en el tema productivo, mejorando esas prácticas productivas que las comunidades y las personas tienen para que los efectos se vayan haciendo menos sensibles en la parte media y baja de la cuenca. Hemos venido trabajando conjuntamente MAGA y el proyecto de paisajes productivos resilientes al cambio climático con la elaboración de estructuras de conservación de suelos, ya que esta es una de las actividades principales, que hay mucha necesidad de conservar los pocos recursos que tiene el agricultor, así como también las reforestaciones. Se ha hecho bastante reforestación y gracias al apoyo del proyecto de paisajes productivos, que en realidad se ha venido a apoyar fuertemente las acciones también del Ministerio de Agricultura. Las acciones principales del proyecto están enfocadas en la conservación de suelos, manejo de aguas, bosques, cultivos y viveros, así como en el manejo sostenible de recursos. Los componentes del proyecto son cuatro. El primer componente básicamente lo que busca es el fortalecimiento institucional. El segundo componente tiene que ver directamente con las comunidades, con un tema de organización de las comunidades. El proyecto está muy dirigido hacia fortalecer esas capacidades de las comunidades para hacer frente a los embates del cambio climático. En el componente tres, que es uno de los componentes más fuertes para nosotros en el proyecto, básicamente lo que se busca es tratar de que las comunidades posicionen la parte de excedentes de cultivos y lo puedan comercializar. Y el componente número cuatro, que tiene que ver con fortalecimiento también hacia instituciones, pero en la parte de generación de normatividad, básicamente manuales técnicos, la sistematización de buenas experiencias para que se pueda replicar en otros proyectos. Sí estamos recibiendo el apoyo en cuanto a la concientización a las mujeres, en especial en este caso, y a través del trabajo que estamos realizando, pues se nos está apoyando igual económicamente y solo así se toma conciencia. Señoras, también nos hemos puesto a trabajar en la construcción de vivero. Y ahorita tenemos el vivero ahí en la casa, que ya casi vamos a empezar a sembrar arbolitos. También tenemos el proyecto de aljibes. Ya no es necesario escarbar un pozo, no es necesario buscar un nacimiento de agua, sino ahora que estamos en este tiempo, pues se está aprovechando el agua de la lluvia. Las cadenas de valor que estamos impulsando luego de un estudio que se hizo en el área, en la zona de Boca Costa estamos impulsando la cadena de la miel, la cadena del cacao, la cadena de la hoja de machán, y en la zona de Altiplano se está impulsando mucho el tema de la cadena de las hortalizas con un cultivo bandera que es la arveja dulce. En sus primeros meses de ejecución, el proyecto ha dado los primeros pasos firmes para alcanzar sus metas, logrando importantes resultados en sus cuatro componentes. En esta primera etapa del tema de conservación, lo hemos, creo yo, alcanzado bastante bien y pendiente de impulsar el tema de cadenas de valor. Hay una cultura ya de que los mismos alcaldes, organizaciones locales, ya han aceptado, pues, hacer reforestaciones. Es importante que empecemos a trabajar con la gente, con las generaciones actuales y las futuras, de tal forma que esto de la protección del medio ambiente sea un compromiso de todos. Ya la municipalidad ya cuenta con un vivero forestal. Sabemos de que ese es el camino que vamos, queremos reforestar. En cuanto a los apiarios, nosotros miramos como un desarrollo de vida, que el proyecto nos ha dado una semilla, y esa semilla la cual hoy se ha sembrado y un futuro tiempo que sea sostenible. Como el proyecto nos da seguimiento, pues, nosotros también ponemos el empeño para poder producirlo porque ya la semilla ya nos dieron. Entonces, eso nos viene a motivar y a desarrollar a las familias. No habíamos tenido un apoyo tan grande como el que estamos recibiendo hasta ahora. Estos logros han sido posibles gracias al apoyo de socios estratégicos, así como del apoyo decidido de las municipalidades, de las organizaciones y comunidades locales de las áreas de acción del proyecto. Ahora es tiempo de cambiar. Necesitamos olvidar lo aprendido, reaprender cosas positivas que garanticen mejores espacios y, sobre todo, mejor calidad de vida. Las familias lo necesitan. Necesitan educación. Y es por eso que creo que es muy importante el apoyo a las familias. Nosotros que vivimos del campo, pues, nosotros sabemos quizás cómo sembrar un árbol, pero no tenemos el conocimiento como para conservar los suelos, como para proteger un bosque. Entonces, eso lo miramos nosotros bastante importante de lo que hoy hemos recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!